Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo, fíjense, que otra recomendación de streaming. El streaming es lo de hoy, si ustedes lo pueden ver, todo mundo después de la pandemia vio cuando menos 100 películas en streaming y yo les quiero recomendar una serie que a mí me gusta muy particularmente, que se llama Love, Dead and Robots, que apareció ya en su temporada número 2, aunque son menos capítulos que en la original. ¿Qué es lo que hace que esta serie sea tan destacada? Bueno, yo creo que básicamente que está basada en puras narraciones cortas de grandes escritores, particularmente de ciencia ficción y de misterio, además de que tiene, es cada vez más críptica en sus mensajes. No se queda únicamente en la anécdota, que puede ser muy divertida, puede ser, te puede dejar pensando o te puede hasta espantar, pero hay grandes historias que nos permiten vislumbrar que la animación de ese calibre es quizás el futuro de muchas grandes realizaciones fílmicas. Por ejemplo, tiene únicamente seis capítulos, si no me equivoco. Los seis son excepcionales, a diferencia de la primera temporada que tenía 18, mucho más. Estas nada más son seis y todas las historias son perturbadoras, son extraordinarias. A mí me gustaron todas y de hecho, la de la hielo alta, por ejemplo, si no la han visto, te la recomiendo mucho. Es una historia realmente perturbadora y enferma. La del gigante muerto en la playa es también muy buena, porque termina siendo una paráfrasis realmente de lo que es la humanidad. O quizás la del hombre que muta y que no puede morir porque se regenera, se auto-regenera y entonces se convierte en el botín de muchas recompensas de quien tenga esa capacidad o que pueda manipular genéticamente esa capacidad, digamos que tiene la llave del futuro. Love, Dead and Robots es una serie impactante, de lo mejor en serio que hay ahorita en streaming. Y miren que hay cosas interesantes en streaming, aunque también abusan y hay ocasiones en que Netflix si se le va la mano, por ejemplo, detesto a Luis Miguel, lo puedo decir abiertamente. Odio esa pinche serie, nunca la pienso ver, me parece lo más desnable que hay sobre la faz de la Tierra. Pero hay cosas interesantes, por ejemplo, el Love, Dead and Robots es grandioso, el juicio en los siete de Chicago, Manc sobre la vida de Herman Mankiewicz, el guionista de Citizen Kane. Hay algunas otras, tampoco tanto, fíjense que a mí me da la impresión de que a veces Netflix opta por lo más comercial ya y está perdiendo muchísimo el foco en lo que es de calidad. Hay una serie horrible, que también la vi completa, no sé ni por qué, que es de un hombre en África que va a sitios de terror. Es espantosa esa serie, pero bueno, luego platicaremos a fondo de ella. Hoy les recomiendo Love, Dead and Robots. No la pueden perder, lo malo es que es muy cortita, cada capítulo el más largo dura 11 minutos. No se lo pueden perder, es de lo mejor que hay en streaming. Una de las ofertas fílmicas, quizás más importantes de la última década. Cuídense mucho, nos vemos en la que sigue. Y después, espero que les pique sobre comentar un gran libro también. Nos escuchamos en la que sigue. Bye.